Hola equipo, ¿cómo están? Me habla Brenner Vera, estoy aquí en las playas de Brasil, en este hermoso crucero. Llegamos a Brasil. 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 que es tu hostilidad que podemos observar, esto lo puedes tener tú, recuerde que ZONAP es más un equipo de trabajo, es más que solo un grupo de amigos, es una familia, ZONAP es un estilo de vida, si yo puedo hacerlo, tú puedes mejorar, un abrazo, nos vemos.